¿Escuchas Safi? Si, te escucho No se me ha molido el perro eh Si, si te había escuchado eso ¿Qué crees? Puedes ser una mamada El del perro fue Luis ¿Estás loco? Claro que si Estoy en el stream, estoy en el stream ¿Cuál stream? ¿Cuál stream? Safi amarillo, Safi amarillo Safi amarillo, por favor recupere ese stream ¿Quién eres fan? ¿Quién eres fan? Qué poco hombre eres fan A chinguen su madre todos, ya me voy Si fuiste tú, no sé qué Fui yo, fui yo Ya, ya viste Fui yo, güey Fui yo, güey Ahí no le dice nada a Luis, ¿no? Órale ¿Por qué Safi no me balconeó? Yo ni dije nada ¿Qué es eso? Muy diferente ¿Cuál es la no? ¿Cuál es la no? ¿Cuál es la no? ¿Qué es la no? Ya voy Bueno, ehm ¿Y si nos la jalamos todos en stream? No, es verdad Ya venga, vuelva yo Ahhhh Que la... Otra verga Oye, Brooklyn Asilencio Pusieron una madre ¿Dónde? Eso es lo que preguntan los jugadores de Free Fire cuando alguien dice penia Mucha play ¿Qué? ¿Estás en el botán en Chile? ¿Estás en el botán en Chile? Pero no, no, es mejor ¿Qué es el feo amarillo peruano? WTF? ¿Fue el baño o qué? No, no, no ¿Eres peruano? No, no Sí, pero ¿por qué pinta esa feo amarillo? WTF? A ver, eh... Safi ¿Qué es esa mierda de granada, güey? No, sí, es que se me puso porque... Perdí mi ganga ¿Tienes Kaboom o Raining Bullet? Oh, espera Tengo... Tengo... Torrentes... Tempor... ¿Eh? Si viene la segunda bendida de Dios, prepárate ¿Qué dijiste que tenías? ¿Qué tienes? A ti, hermana Voy a llevar el Gotrek No es cierto, mi hermana no está aquí ¡Órale! ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? No... Ya te dije... Raining Bullet o Kaboom Ah, bueno No tengo Kaboom, bueno, no sé, güey No tengo Kaboom, así que llevo... No tengo Kaboom, no tengo Kaboom No, mandes, no tengo Kaboom No tengo Kaboom No tengo como 10 Digo, no, no tengo ninguno Sí, güey Qué cagado, güey Tú, Juanfra, ya... Tienes que tener cartas estúpidas Oh, no, que lo lleve Magneto Porque como él se va a quedar Él tiene más chance de cargar sus cartas Para el... Para el regalo ¿Llegarme yo el qué? El regalo temporal Pues yo me lo iba a llevar, pero bros Pues llévalo Juanfra, tú quítatelo No, no sé qué tanto A ver, que lo lleve Que lo lleve Juanfra Ponte dos estímulos ¿Qué me voy a exponer en Lego Trip imbécil? La granada esa que tengo ¿Para qué? Esa madre no sirve Sí sirve, pendejo No sirve No le puede ser que no sirve Al que más sobrevive Ya la voy a empezar Esa cosa... Esa cosa no sirve porque spawnean criptidos a cada rato Sí sirve... ¿Por qué? Porque explotan los que tienes alrededor Pues los mates Si luego viene Pero te quedas a rojo Y te pega Y te mueres igual Se estás corriendo, ¿no? Sí Eres un idiota Eres un idiota No, 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 no Que se quita el puto regalo Digo, el puto... Juan, yo te... Llévate tornado en lugar del regalo Yo me llevo el regalo Que no tengo tornados de idiotas No tengo nada mejor Entonces... Entonces llévate, 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 llévate Voy a llevar a tu hermana Y ahí nísela Hijo perra ya Ponte algo mejor Puta No tengo nada mejor Cambia tu regalo Por lo que sea ya Ahí está Yo tengo viernes moreno wey Si sirve de su regalo Pero lo tiene magneto Uy me encanta odio Fíjate Ya dios verga Lo lleva magneto Lo lleva magneto No, pero él tenía que llevar el tornado Porque Juan pero no tiene tornado wey Yo tengo tornado No te preocupes ya wey Pero tú tienes tres cartas que necesitamos No puedes activar todas Estos pendejos no quieren ayudar en nada A ver, a ver, a ver Yo hice lo que Sophie me dijo 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 Tu manito no abras puertas No seas imbécil El último carácter era no temporal Así es cierto Hala agarró poco Si ya lo tenia ese idiota O sea, literal desperdiciaron un... Igual se va a tardar mas de encargar Porque yo me tengo que salir Eres idiota o que Brooklyn ¿Eso que tiene que ver? Que se va a tardar mas de encargar ¿Por qué lo llevaría yo? Nada más porque Magnet Tiene que llevar el tornado Pero la voz hay Pero ni siquiera se lo puso A ver Brooklyn colemonos Si se mueren Yo si entiendo a Brooklyn Pero tú me dijiste que me llevara el Temporal in Craze Pero no sabía que no tenían los putos Puto cordero este güey Yo que voy a saber que están imbéciles Güey si sabías que tenía el tornado ahí se ve No había idea que no tenía ¿Quién es música? Perdón ¿Quién se va muteo? ¿Quién se va muteo? ¿Qué dices? Adiós Ah perdón déjame muteo No sabía que escuchaba Jajaja 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 ¿Verdad? ¿Quiere que me den un strike? Quiere que le cierren el canal y luego se se llama su ¿Quiere que no escuchaba? Bueno me monté y vos escuché un música Jajaja 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 Yo dejé veintitrés mil ¿Cuánto debería sacar entonces? Yo dejé veinticuatro Ayúdame porfa con la matemática Ayúdame Juanfra ¿Cuánto necesito? 43 Gracias ¿Por qué te enojas conmigo mi pana? ¿Acaso te molesto mi pana? De 45 mil solo le restas dos mil y ya Así es cierto Mama 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 mamas Tiene sentido gracias Jajaja Jajaja Con ese huevo de tu carta grie te visita digo Jajaja Te gusta mucho el huevo Ya ni habla Tan rico que es el huevo ¿Por qué me gusta el huevo? ¿Por qué me gustaría el huevo? No sé, en el video que tengo en mi canal Dije tan rico que es el huevo ¿Por qué eso me gusta? ¿Por qué eso me gusta no le gusta? ¿Por qué eso me gusta no le gusta la vagina? Perro Sí, qué mal pedo No me quiere ¿Por qué no habla bro, clon? No sé ¿Qué está bien? Pero se habla, cabrón Ya no he vuelto a decir nada Che, propring Che, papás pringles Che, chaplen Otra fea y está picando ese huey ¿Qué? ¿A quién le hablas? ¿Por qué no la está bro, clon? Brooklyn ¿De qué te quejas si vuelvo a cambiar las cartas ahorita que me salga? No te digo a ti Ya ni me estoy quejando de ti Me estoy quejando del otro pendejo que se puso el regalo temporal ¿Cómo sabes que ya lo activó? ¿Qué? Dije yo, what the fuck ¿Y? ¿Y qué? Se está quejando de eso a Brooklyn Pues que se lo quite a Humphlet aquí en el lobby y ya No, porque él no tiene tornadas Sin veces es el problema, güey Y Magneto sí tenía tornados Pero le valió pito Ya no sé si se puso la misma carta Que el puto Juanfra No importa, no importa, no importa Llegamos a la fase final sin tornados Digo que con uno no basta Ahí se hacen paro los tornados Pues por eso te estoy diciendo que llegamos a la fase final sin ellos Por eso, güey Que les hacen paro y todo O sea, literal tú tienes tres cartas que nos hacen un parote y los dos pendejo Traje, sí Brooklyn Piensa positiva, güey, panda Yo sé que podemos Positivamente vamos a la de verga Ahí se la de verga ¿Y qué estás mejorando tú, what the fuck? ¿Eh? ¿Quién crees? La negra Es para sacar al... ¿Cuándo? Eh, güey ¿A poco necesitan mejorar para sacar al Phantom? No mames No Pero de una vez Agafunché la EBR ¿Quién mató al último? Pregunta al Daria Salve a mí yo, bro, que no sé Soy el único con cero kills en la partida ¿Por qué diría yo? Fue Juanfra Yo me voy a ir con 69 O sea, primero yo sé debo ir con 68 68, ok Yes, mi pana Venom ¿Ya tenías, Venom? Venom ¿What? Ahora sí lo tengo Ese güey ¡Me voy a matar a todos, puto Brooklyn! Yo tengo uno, ustedes pueden hulear monos Venga, me dejo yo el dinero, que sofre Vaya, no vas a caer Super Mario, tú tienes que ir con 68 mil Ajá Yes ¿Qué? Ahora habrá que levantarán a Mephist y a la Nesta como Flakker ¿Cuál? ¿El que traigo? ¿El de los números? Sí No me acuerdo, la neta, creo que sí Sigan como Flakker que requiere matar a Mephist Sigan como Flakker que requiere matar a Mephist Sigan como Flakker que requiere matar a Mephist ¿Qué empieza? Eh ¿Y quién va a activar la Ganga? ¿Tú, Brooklyn? ¿No? ¿Ganga? ¿El único que tiene Ganga? Sí Y el pendejo que se puso el regalo ya tiene sus armas, o sea Me falta una El regalo no es para mí, es para todos, no solo para mí Pero despediciaste en lugar, es el punto Una carta En Black Ops 2 así son cartas, son chicles No, fuera de aquí, negro De esto de aquí Digo tú, Juanfran Perdóname ¿Ya tienes el... No Ah Brooklyn, ¿ya la tienes? Voy a activar ahora en 3, 2, 1, 2 No, perdón, que activan el regalo What? Ya está, ya está Tengo que hacer una de esas mamadas así que lo activantes Mi es mamá Che, Brooklyn, todo enojado Brooklyn Ya está, empezamos mal, ¿verdad? Brooklyn I love you What? Dilo, 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 Erick, dilo ¿Qué es lo que quieres decir? Laaaag ¿Qué te han hecho con lag? Creo que no es mi internet, es todo Cri Por 2 ¿Cómo te doy el primer que no me gusta a la vagina? Tengo la P90 Ya se va a acabar esto, eh Ya se acabó Ya vengan a hacerlo del arma especial Nomás tengo la P90, chavales Venga, no sé lo largo especial, por favor, panas ¿Por qué? ¿Kendal o Venom? Ambos No, cuál es mejor porque Si se me sale una ya me voy a jugar directo Sin gastar todas tus granadas, cabrón Brooklyn ¿Por qué no hablas? ¿Estás enojado? Che, Brooklyn, es enojado Qué curioso que falten la negra, ¿no creen? Muy curioso Tres Ah, porro, ven, imbécil Me están sacando el vinil Como si no pudiera sacar el dinero después Por 2, puta madre Si ¿Vamos a hacer la ronda, eh, Magneto? ¿Vamos a hacer tu culpa, hijo puta? Ah, bueno Ya llegué, pirujas Ya, perra, ahora, hijo puta ¿Vamos a hacer la ronda, eh, Magneto? ¿Por qué, Brooklyn? ¿Brooklyn, por qué? Eh, preguntan lo mismo con ustedes dos ¿Brooklyn de un puta, oh? ¿Y un jege? Uy, si le estamos Oh, dale, si mi ratecar es la sola de la ronda ¿Por qué está morado ese power-up? ¿Sí, mis hijos? No, pero ¿por qué el power-up morado? ¿Verdad? No me pregúntese No, me demora ¿Qué pasa? Hace años, ¿qué ocurrió? El sucio, Remy y Poro Pero el mestil ¡Maleto! No estoy ¿Dónde está la caja, chavales? Pregúntale a Brooklyn ¿Brooklyn? ¿Brooklyn dónde está? ¿Brooklyn? 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 Ah, chavales, brooklyn ¿Más hablar o no, Joto? Mucho lag Mucho lag Mucho lag Mucho lag Mucho lag Mucho texto Poco texto Demasiado texto Poca play What the fuck Demasiado lag Magneto Deja ver porno No estoy viendo porno Hoy no Hoy no toca ¿Cómo que no? Si mandaste dos tiras de porno de niños Pero es que ya está descargado O soy ciego Pero es que ya está descargado Ya habla Brooklyn de mierda Chav Brooklyn Ah, mira, si ya estaba aquí en la caja Ya tiene Venom Broglo Fantástico Venom Fantastico Venom Dunpruprum Dun düprupips piipipipipipipipipipipipipipipi Don pirinola Don pirinola floja Pipi de muro Dom pipi de burro debe entrena Venom X Si tienes pipi Sacajaste en el inicio A morder pirinolas porro, adiós ¿Por qué no habla proprin? ¿Quién es este? ¿Por qué no habla de un popo de moda? Yo me doy cuenta, Homfra, que eres el único que le dispara la caja y el que más... Eh, infortunios tiene con la caja No, no Si ¿Ya está listo para hacer eso o qué? Homfra, el cuarto secreto es el... Tres Ahí voy, espera Espera, espera, espera Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué? ¿El cual dijiste que era? ¿El cual dijiste que era? Tengo la Mauler y la P90, verga Es que no sé cómo me... Brooklyn, necesito tu ayuda ya, en serio Brooklyn Brooklyn no va a volver a hablar P90, Mauler y Venom, agárrala Tengo un sniper ahora, a huevo Le regresaron la P90 ¡P90! ¡P90! ¡Reventados! Entonces... ¡Eh, me cerraron la puerta! ¡Me cerraron la puerta en la caja! ¿Entonces ya me quedo con estas tres, no? ¡No, el tío quiero las... ¡De la P90! ¿Te está hablando Safi? ¡Si! ¡Te está... ¡Habli, ya hable! ¡Te está... ¡Habli! Yo hace media hora, ya no lo escucho ah su corazón está, su corazón está habli, habli, habli y no ah こりました A stephy ¿me escuchaste? si ah te escuchaba wey Y también ya se me decía raro que tú no hablaras. No, te estaba diciendo que tengo la P90, la Mowler y la Venom. Ya, llévate eso. Safi enojao. Pero es que yo quería la Kendall, tío. Si pico y me sale la Kendall. Sí, Brooklyn. ¿Por qué la tengo de la Mowler? Vio que estaba aquí y regresó. Por eso voy a dejar eso. Brooklyn. ¿A ver qué dijiste, Safi? Tengo la P90 en... En... Pues... Mule Kick. Mule Kick. O sea, cambiaría... Si me sale la Kendall, la cambio por la Mowler o no? Vamos a escuchar al P90. It's ready. It's ready. Pog. Diga. Jalo, desde aquí adentro, desde este corto, ven. Yo te escolto, tengo... Tengo la Esparta. ¿Me puede? Sí, desde aquí. Estos vellos. Estos trampazos de mierda. Es que yo le pido el de este mapa, tío. Y vi que era el de ese mapa, y pues... ¡Gongo! O sea... Bueno, espera, a ver, ahí está. Apúrense y vayan al caja. Estoy... Me agarré temporal, tío. ¡Coño! Tó agarrado, tó agarrado, tó agarrado. Tó agarrado, tío. Cholpan. Tú, tío, chaval, pan. ¿Qué se haces, chaval? No, tío. 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 Mucho lag, hay lag, hay lag. Lag, 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 lag. Mucho texto. Se pasó de ronda, se pasó de ronda, se pasó de ronda. Me alegra, me alegra. Y lag. No, pero se pasó de ronda en medio del incremento temporal. ¿Y? Que solo dura dos rondas. Oh, fuck. Es que tenía duda. Dura tres, pues, pero la que hace tres. Igual sigue durando. Recargando. Recargando. Cócalo, ya. Recargando. Agarrarlo. Como que Brooklyn ya no un poco enojado. ¿Qué será? Solo un poquito. Solo un poquito. ¿Por qué será? Poquísimo. Oye, Brooklyn. Ya, relájate. Brooklyn. ¿Qué? Tengo la... Tengo la... La Mauler y la... Y la... Y la EBR. Te falta la Kena o la... A veces por responder. O la Venom. Ahora que me acuerdo, creo que la Venom sale... A ver. Te metiquearon mucho. Para hacer la Venom, hay que romper esto de aquí. Mucho texto. Demasiado. La verdad que la Kendall gone. PAKAPUNCH. Ah, bueno, leí de primero a la caja. Estoy muy feliz. ¿Ustedes se logramen escuchando la caja de Ngunitimelo de PAKAPUNCH? Sips. y ya tengo que andar mauler y la y la de ver a perro el amor clip sirve con la gracias a mí desde que desde que ya no le disparo a la caja tengo buena suerte si yo te dije el otro día si eres malo con la caja la caja es mala contigo no deberíamos estar haciendo un paso ahora o ya estamos listos para irnos ya estamos listos tan rápido es decir esto y es lo que ya no 4 cada 2 de salen agua no van a decir porque no hablas en serio ya me está estresando me estás hablando estás hablando claro que no estás hablando esto no es hablar si hablas ahorita solo hablas cuando te preguntan pero ya pareces vos crazy si wey brooklyn erigui estás enojado con nosotros porque estás enojado con nosotros dime para mí dime por favor y no solo por lo de las tarjetas porque no te trajiste el torno a otro en discursión ver más multe de estos veyes vanas a mí como ustedes estos veyes ver a mí La ronda recuerda la que nos hemos ido es la 7 Podríamos irnos en la 7 Si me dejaran abrir para acá 60.000 ¡Pues no me dejan tocar las cajas de perra! Yo les voy a dejar 4.000 porque ya eso es del límite creo Está afuera No está afuera, yo estoy afuera La acabo de encontrar hasta aquí dentro Fuera adentro cabrón Aquí Aquí ¿En la Kendal? Sí I'm going for the money of the Juan Of the Juan Juan Frazurita Brooklyn, aún me odias Juan Frazurita No más respondí Y aparte se buscó eso cada 5 años Brooklyn, por favor, no estés enojado, mi pana Ya no me deja dejar más dinero que hice Chévere, Brooklyn, ya pasó de ronda ¿No te deja dejar dinero? Solo dejé mil Voy por eso Brooklyn Por eso aún más, güey Se le agradece mi pana Por lo que acabas de decir ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene luz más mamá y sigue sacando dinero por alguna razón ¿Quién? ¿Yo? Porque tengo 3.000 y quiero mejorar la Kendal Y solo nos falta la Kendal Yo, Brooklyn, ya tengo mejor a todo mi pana Brooklyn, I love you Brooklyn, ya te salís porque ya todo el mundo está listo y feliz ¿Sabes cómo se dice barba en inglés? Beard Black beard Black beard Black beard I love your beard Yes Justo ese ejemplo iba a usar mi pana, ¿sabias? ¿Alguien me puede dejar dinero? ¿Por qué o qué? Yo no Yo no porque estoy al límite Ah, puta madre, vete, Kraken, al fuck Yo te dejo matar Pero no puedo dejarte putos ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Mata, putazo, tú, puto Yo tengo 20.000 Sale No Ah, pensé que había sacado nuke No, celar Brooklyn, I love your beard I love your black beard Brooklyn, por favor, habla a mi pana I love your big ass Cállate ya, puto maneto I love you, Saffi Hasta la verga I love your one, ey Que te calles, se lo sé con Ey, 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 ey Dejen un zombi ya, ¿no? Ok Nos faltan 4.000 Porque si es imbécil, aún no le falta dinero Saffi, déjale 2.000, ¿no? Me encantaría, pero estoy picando caja, caja No Tenías que hacer gringo Y yo no le he tirado de caja Yo no le he tirado de caja Y tú metí Tengo el mismo dinero con el que empecé Yo no más voy a estar sintiendo en esta skin esperando los odian porque tú ya estás listo cobrón che hombre con perra un gusto escucharte de nuevo brooklyn me escuchaste hace 10 segundos 10 minutos tienes dos al doble cabrón tienes dos al doble cabrón ni siquiera agarras armas eres una mierda porque te odio seguro la siguiente es es astronauta y por eso te fuiste a la verga verdad ya me sacó al internet pero si un juguco recios nunca de risa se ve en un comedia en persona este huele yo no fui a punto bro que te odio que pendejo perdido la javut una especial chébro que le hacía que me vaya con la javut ya puedes desmoquear lo que eso queso che por lo che por lo malo le declaraste dar algo no nos quiere va a ser sorpresa mis panas solo le dices dar croesus y sorpresas va a subir un video le pidió la mano no en 5 días nos dio invitación a la boda si ya estás feliz mi panas no que habría de darlo sophie sophie espérate no sophie no te vayas no te vayas le puedes dejar el dinero entonces entonces concluyen en que la 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 nueva tormenta es un asco y es y es no la has probado uuuuuh sophie chibro nos rodeamos el el bruto y yo en la tormenta tienen mejores quads ahorita que acaben su mamá solo puedo dejar mil digo dos mil así que te deje dos mil gracias mi panas se le agradece yo Julio tengo mucho lag tengo mucho lag mucho lag mucho lag mucho lag magneto niña no te digo que el regalo es tu conexión no lo haces ya la reglí ni si que estoy haciendo nada yo es tu conexión ahorita llegues tu selfie porque a mi no me da lag ahhh como va a ser yo si yo pague todos los de mi familia yo también ya pague todo mi jefa no esta mi jefa no esta viendo nada ya esta dormida mmm como que el gato esta viendo porno de gato lois esta aqui lois lois que paso que paso si me uno y la que apago el stream wada primero aviso parece algo ojete burlarte de la muerte de la hermana de zafi tío de la hermana de mac porno no esta mando por encima que culero es que hicieron estos mierdas que quisieron el zafi el de brookin y el fan se empezaron a burlar wey porque estan en medio de distra y en las maneras le fue la conexión yo no dije nada no fue el zafi fue el zafi yo no dije eso yo no dije nada de eso wey luis tu estas bien pendejo yo solo le mente la madre a porro por no dije nada mas wey y yo escucho a zafi le dijo zafi le dijo zafi le dijo zafi fue loquete de mierda eh zafi fue loquete de mierda eh pero zafi también zafi no se hace pendejo me cago en la los hipocritas hablan de si si en fin la hipotenusa la hipotenusa el hipotálamo hipotiroidismo pues a mi tengo la howitzer la p90 y la venno ¿se hacen que quien le dices? si uy 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 la gente se me está quedando viendo y la maula que traía zafi ya la tengo de nuevo zafi dijo no makreton me me ha sentido pesa sorry my bro es que no quiero es que no quiero es que no quiero llevar la puta a venno, porque no sirve para nada No, tampoco si es para... Ya, todos, por favor, ya vámonos a la voz, fake. Es que la B no me hizo una mierda, prefiero las Kenda. ¿Quién tiene Kenda en Magneto y tú, Crespo? Yes, pero yo la tengo en el Kiga. Ah, es que neta eres... Es que me salió la Mowler y tengo el EBR, mejoradas dobles, y luego me salió la de Kenda en la tercera. Ya vengan. Ruflin, si nos culemos rápido, a los primeros rinos vamos a ver que sí vale la pena. No me importan los primeros rinos, te los culeas con cualquier mamá, güey. No, no, pero tienes que ver cómo culea. Ya vengan. No voy a ver porque le vamos a decir a todos, cabrón. Voy a tener que mejorar tres veces, así que no sé qué están haciendo ahí. ¿Qué te des veces, bata? Güey, Juanfra, ¿y te das este emputado con Magneto por llevarse una carta estúpida? Pero ahorita que me dijiste que tienes la Kenda en Mulek. Hay mucho lag. Mulek, si no me muero, no hay lag. ¿Ya no me adias? En efecto, pero duda mucho que pase eso y más con solo una... Ya ves, a mí, ya ves. Demasiado lag, cabrón. No, es el último. ¡Mucho texto! Yo no he pasado de ronda, what the fuck. Güey, ¿por qué no cambiaste la puta EBR por la Kenda del cabrón? Porque la tenía mejorado doble, mi pana. ¿Para qué le importa eso? Es una puta EBR y las Kenda que salvan la vida literalmente, güey, no, hombre. Pana, métanse, creo que tenemos 30 segundos más, gau. ¿Crees que la EBR... Métanse, métate, métete. Son 30 segundos personales. Son 30 segundos personales. No me... Eh, no me... Siete. ¿Veis que la EBR te va a ayudar en la cuenta regresiva? ¿Cómo van a entrar? Claro que sí. ¿Se culian los linos que aparecen en la cuenta regresiva? No me llamo. ¿Se los culia? Se los culia el toque a mi rey. ¿Qué no va a morir? ¿Va a ser tú o malmente ya los dos? O sea, los dos se tienen Kenda, güey. Oye, yo quería que endale puta madre, que asco Oye, ve otro pendejo con la EBR Juanfra, Juanfra, toca Mames, dos pendejos con la EBR Silencio puta Cuarta que ese güey también tiene la EBR en el principal Yo tengo la bomba No sé güey, este es pendejo Es que nomás subo runas a los pendejos No, ni el chiste Rackle tú en Y el que más te da Eh... La velu La velu La velu La velu La que es que andan Queda uno Ya métanse Aún no está disponible, imbécil Silencio, si no me muero, ya no te mojas Ya no puedo más Silencio, si no me muero, si no me muero Silencio Y que me cuadro, ¿quién falta? Silencio Ya no le voy a dar listo porque no me muto Ah, puta ¿Los dos mutio? Silencio Atrás de mi Atrás de mi Nos damos daños Otra vez me de porrojo Otra vez me de porrojo Otra vez me de porrojo Excelente Es que escondego triplo, prácticamente no funciona ahorita Ya, vamos a ver Ya, ya salió el otro Yo no voy aquí Jaja, dios Literal a los dos Pendejos Verga Hombre, quedaste como un imbécil El primero de morir fue El primero de morir fue Bueno, pues Solo tengo mauler Y... La bellissima No, lo difícil es que ya vamos a tener pit O sea, nunca habíamos salido pit En la primera fase, wey Eso Indic No vamos a pasar ni de... Ahora, wey Ya, ya le traigo a la guerra ¿Este ha dado a la guerra ? No, no, no No, no, no Es una mierda Claro Si Sin el bomber vale puro fin y no lo ando Yo digo que son pendejos por llevarse un sniper a una boss fight y no Ya, si tú tienes escondite, ¿verdad ? Sí Entonces todo lo activas wey Ajá Se tiran pues dios no zampare wey Yo voy a activar el cajón cuando estén las compu Aquí llegó otro tiburón Y maricón Dile a estos weyes que estén pendientes de su puta computadora wey Estén pendientes de su computadora Jotos También gracias Si no me lo dice el nonduado Dice... no No me puede advertir de nada si no se lea No le digas Dice el magento que si no lo dice todo no lo hace Puta madre Ya quedan como imbéciles Ya quedan como imbéciles con su puta BR800 No se viene de un carajo Literal los hicieron quedar como imbéciles El que se murió fue ese tú No quedate como imbécil A mi me culieron porque no se morían los putos rinos Ay no se morían porque esos pendejos a huevos los querían matar con su puta BR800 que no Sirve para nada Mira chequea esto No sirve para nada tu brgo Y tengo la... Aparte el magneto está disparando con el modo normal del sniper ni siquiera con el modo automático no wey neta no Señor Jesucristo Dame paciencia No quiero Merecer eso Son imbéciles eh los dos Son idiotas Debería estar haciendo pura mamada verdad con su BR Podremos ser idiotas pero son muy imbéciles Demostras lo contrario eso es mi pana Y hay un rhino Vas a ver Ah Ah Che bokmo Che borv Che bordo Thack Ah eso es aquí Agarrara el Cabum x2 Maxxenva 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 ¡Duke, desactive la! ¡Ahh! ¡Desactive otra! El puto Rangu lo mató, neta ¡Me tiré, me tiré! ¡No, no! Ok ¡No, neta! Recargan 3, 2, 1, 3, 2 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me van a mamar! ¡Ay no! ¡Oye, yo odio a los dos penejos de Sniper! ¡No! ¡No sé quién elegir! 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 ¡Ya de plano, grupil! Sí La verdad es que me acabo este boom game Ni siquiera me van a revivir, neta ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya iba! ¡Ya iba! ¡Ya iba! ¡Safi! ¡No! ¡Safi! ¡Safi! ¡Ya te quiero, pero no pune! ¿Siguen vivos, Safi? ¡Sí! ¡Ya me salí! ¡Claro! ¡No me muero! ¡Sí sobrevivo! ¡Ya me salí! ¡No voy a gastar más cartas en los penejos Con esa parra partida de mierda con esos pendejos idiosos! ¡Es que se mamaron los dos imbéciles! ¡No! ¿Qué esperabas? ¡Qué pendejos! Bueno, es el mes que da como prueba en tu canal de que la EBR800 es una mierda Es que como prueba de que ya no hagan el mister con esos dos ¡Claro! 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 Entonces, streama la ñonga ahí en... Buenas noches a todos los bots que me... Bueno, bye chaval